¡Suscríbete! Saca la cámara y fírmame Tu mirada es un detalle Los abrazos fundamentales Sweet like honey Extra iconic Haciendo money ¿No lo ves? Sweet like honey Extra iconic Haciendo money ¿No lo ves? Viene directo del infierno Extra, extra, extra Su cuerpo temido fuego Extra, extra, extra Tan ansiambla en su cuello Extra, extra, extra Tan rogando por un beso Extra Hey girls ¿Todo bien? ¿Por qué se pasó? Y escucho chiquilaran con esa correa Porque tiran, tiran y no le dan Voy de casa acostumbrada Vuelvan con su raza Vas a ver como el rugido mío Llega de la NASA Knock, knock ¿Quién es? El la first generation Y be like, oh my god Second strike ganando y sin intentos Y te quité en mi ahora Y en mi bank account Todos se aceleran Si no ven ¿No lo ves? Go get up, bitch Sweet like honey Extra iconic Haciendo money ¿No lo ves? Sweet like honey Extra iconic Haciendo money ¿No lo ves? Viene directo del infierno Su cuerpo temido fuego Danza en vuelo en su cuello Está rogando por un miedo Solo pueden mirar Yo me ha prohibido tocar No, you can't touch me Nadie puede parar Ready to watch me now T-t-t-t-t-t-T-/. Trae porn So try Una vez elé that quiere ¡A Rinnaba responsibility! Haciendoamı ¿à andresmente自己 de la humanidad ¿Y a un pueblo ? ¡Señuel! ¡Gracias!